Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a arreglar el típico error 0xc0007b que os llevo intentando solucionar hace tiempo con distintos videojuegos esta vez os traigo el GTA V mucha gente os sale justo al iniciar el juego iniciáis sesión y os sale este error de aquí os da la opción como entrar en modo seguro pero cuando intentáis acceder al juego desde modo seguro tampoco os deja ¿cuál es el problema? el problema es este error y bueno, lo único que tendréis que hacer será descargar la carpeta que os dejaré en la descripción os dejaré el link para descargarla esta carpeta lo único que contiene son archivos archivos que por algún motivo en la instalación no se han descargado no se han instalado y por lo tanto le faltan al juego incluso a veces archivos de distintas actualizaciones que no se terminan de descargar bien o están corruptos, etc. para solucionar esto introduciremos todos estos archivos en la siguiente carpeta os tendréis que ir a la carpeta donde tengáis instalado el juego en este caso yo lo tengo en el disco local D os vendréis a la carpeta de GTA V y una vez en esta carpeta directamente copiaremos y pegaremos los archivos yo no lo voy a hacer porque ya los tengo puestos pero bueno, copiaríamos todo y vendríamos aquí y los pegaríamos todo si no recuerdo mal necesitáis permiso o en algunos ordenadores os pedirá permiso pero bueno, simplemente darle los permisos y meterlos al archivo bien, pues una vez hecho esto ya podríais iniciar el juego y no os daría, y no os volvería a dar este tipo de rol a mí hasta ahora me ha funcionado perfectamente no me ha dado ya después ningún problema ni nada así que si tenéis alguna duda o tal pues me la podéis poner en la caja de comentarios y yo intentaré ayudar en medida de lo posible así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo adiós